Estamos de vuelta con más información, siempre agradeciendo su sintonía e iniciando ya otra hora más de información nacional e internacional. Presten mucha atención porque vamos a presentarle unas imágenes que nos muestra el noticiero El Gráfico de Zacatepeques. Presten atención porque acá los ladrones quedaron evidenciados. Todo el proceso quedó grabado a través de esta cámara de videovigilancia al momento que realizan sus fechorías. Estos ladrones quedan grabados, quedan capturados en el siguiente video. Fíjense ustedes que el pasado martes por la mañana específicamente a las 11 de la mañana con 10 minutos, las personas que aparecen en las fotografías ingresaron a un local ubicado en la zona 1 a un costado del mercado municipal. Esto en el área de Zacatepeques. Con la ayuda del hombre, pues aprovecharon unos segundos que la persona que atiende el negocio salió. ¿Y qué crees que hicieron? Le robaron su teléfono, un celular de última generación, de los más modernos que hay, el cual era propiedad de la encargada del local. Imagínate, en el video se logra observar claramente el momento en que una de las mujeres toma el teléfono y luego se retira. Acá las tiene, por favor, si usted habita en los alrededores de Zacatepeques y las logra identificar, le aviso a las autoridades, coloque la denuncia correspondiente para dar con el paradero de estas mismas. Aquí tenemos estas imágenes de las mujeres que fueron capturadas por medio de las cámaras de vigilancia, o captadas, debo decir, las cámaras de vigilancia. ¿Saben? Se robaron el teléfono de la encargada. Estas tres personas ingresaron de forma sospechosa al local, al lugar. Y si usted las conoce, por favor, dé parte a las autoridades, porque estas tres mujeres, estas tres personas, estas dos mujeres y el hombre que se veía ahí, pues fueron los que le robaron. Solamente salió la señora un momento y aprovecharon para llevarse el teléfono celular. Bueno, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y el llamado es especialmente para cada uno de los comerciantes que no dejen objetos de valor a la vista, porque uno nunca sabe qué tipo de personas van a llegar a visitar su negocio. Lo mejor es ser siempre precavidos ante la situación de violencia, ante la situación de delincuencia que se encuentra hoy en día en Guatemala. Ya observa este caso, se lo presentamos gracias al noticiero El Gráfico de Zacatepeques, en donde queda todo en evidencia, más claro imposible. Queda en evidencia la forma de operar de estas dos mujeres, cómo se encargan de llevarse el teléfono celular. Aquí las tienen nuevamente en pantalla, este es el rostro de las dos mujeres que robaron este teléfono celular. Como les repetimos, si usted las conoce, las ubica, dar aviso rápidamente a las autoridades. Aquí tenemos las imágenes, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias a nuestro aliado, El Gráfico de Zacatepeques, por darnos a conocer estas imágenes, estas mujeres. Aquí está el hombre, la otra persona que formaba parte de esta banda.